Mi queridísima familia de Sonar MLC, hoy me he dado la tarea de hacerles un video que yo sé que les va a gustar porque siempre necesitamos esa ayudita extra. Por eso hoy les tengo una receta de cómo hacer un juguito quemador de grasa abdominal. Si esa grasa es la más difícil de eliminar y la que menos nos gusta, así es. Hoy vamos a hacer un jugo que tiene sencillamente dos ingredientes principales, que son las uvas y el vinagre de manzana. Las uvas tienen una carga enorme de potasio, lo cual lo hace un muy buen diurético. Y además de esto, tiene una buena cantidad de fibra. La fibra nos va a ayudar a tener una súper buena digestión, sentirnos menos inflamados, sentir con menos líquidos retenidos y además es un muy buen quemador. Tiene buen sabor y el siguiente ingrediente es el vinagre de manzana. Quemador de grasa por excelencia y además potencializará esta parte del diurético natural que tienen las uvas. Juntos, haciendo un match en un juguito que ahorita les voy a enseñar cómo hacer. Van a ver qué buenos resultados. ¿Quieren saber cómo se toma? ¿Cómo se hace? Pues bueno, acompáñame. Para nuestros ingredientes vamos a necesitar 200 gramos de uvas, puede ser como estas o uvas verdes. Y vamos a agregar vinagre de manzana. Va a ser solo una cucharadita de vinagre de manzana lo que vamos a agregar a la mezcla y agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar en nuestro shaker las uvas. Todas, todas, todas las uvas. Los 200 gramos. Aquí tengo ya medido el vinagre de manzana. Lo agrego. Quemador, antioxidante, buena cantidad de fibra. Y el agua. Yo la voy a poner hasta ahí y si vemos que nos hace falta le agregamos un poquito más de agua natural. Y ahora al siguiente paso. Y bueno, una vez que lo tenemos aquí es importante. Yo lo puse en el Nutribullet, en el shaker del Nutribullet, pero lo pueden hacer en la licuadora sin ningún problema. Obviamente las uvas están previamente desinfectadas. Tenemos los ingredientes. Ahora sí lo ponemos en el Nutribullet y a mezclar. Está listo. Ahora lo podemos colar. Si preferimos no tener como esta textura, lo podemos colar. Yo lo voy a colar y ahorita les enseño cómo queda. Y bueno amigos de Son MLC, ya tenemos el jugo quemador buenísimo en mis manos. A mí me quedó en este colorcito y huele como a vino tinto. Tengo que confesarlo que se me ha antojado muchísimo. ¿Cómo lo van a tomar? Esto es importante saberlo. Ya lo tengo previamente colado. Lo pueden tomar hasta tres veces al día. La primera está recomendada en ayunas, una medida así. Y dos veces más, media hora antes de cada comida. Para que te dé este efecto de saciedad, de quemador antes de tus comidas. Y lo puedes tomar hasta por siete días seguidos. ¿Qué sigue decir? Bueno, siempre obviamente acompañarlo de buena alimentación. Tomar agua, comer frutos y verduras. Diría por ahí un comercial. Y por supuesto, movernos, movernos y movernos. No dejen por favor de tomar agua natural. Yo soy Carla Contreras. Salud. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID-19.